Nosotros en este congreso vamos a propiciar que ese proceso, que esas prerrogativas constitucionales que tiene el legislador y que ayudan al buen desenvolvimiento de la democracia, en esta etapa puedan comenzar a verse como normal. Eso es parte del congreso, fiscalizar, y hoy él es el presidente, él fue diputado también. Entonces yo creo que con su mayoría ellos pueden ejercerlo porque está dentro de lo que establece tanto el reglamento como la constitución de la república. Los congresistas reiteran que las interpelaciones son una prerrogativa importante que ayuda al buen desenvolvimiento de la democracia, por lo que en esta etapa debe comenzar a verse como normal, como ocurre en otros parlamentos del mundo.